Hola a todos, yo soy Lassi y bienvenidos de vuelta a Dead Space La última vez habíamos estrenado una belleza de arma Y llegamos a este lugar, tenemos que... Tenemos que rescatar La nave, tenemos que recuperarla, tenemos que arreglarla Todo lo tenemos que hacer nosotros Todo lo tenemos que... Oh no, ellos no pueden hacer absolutamente nada Claro que no, solo somos nosotros Y esta preciosura muchachos, esta arma Uy, no Uy no, llegamos Uy, no se se abre Enfrente de mi o atrás de mi Ya ves que a veces hay elevadores que la puerta se abre atrás de ti Bueno, como es que sucede Por lo general hay monstruos horribles En la vida real Ah miren, blockers Oh, y un pequeño vaticín, claro que sí Oh, los vaticín siempre me dan gusto Encontrarlos, por eso está sonido Aquí Tempol Acelerador de gravedad desactivado Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo Lo necesitamos para equilibrar la nave Ok, ya hemos dejado pozos en el locker supongo Entonces podemos cargar más cosas muchachos Pero eso no significa que vamos a utilizar absolutamente todas Uy, un lugar de mejoras, eso es bueno En detalle es que todavía no tenemos nodos No tenemos nodos, los gastamos la última vez Uy, miren eso Me gusta que los pedazos que utilizamos Uy, miren, brilla Y así los podemos encontrar más fácil Muy bien Oh sí, dinero, dinero Dinero Ok Ok, ¿qué es esto? Cámara de desinfección Sí, activémoslo Ok Por qué no van a salir Por qué no van a salir Por qué no van a salir Oh no Oh, la vivenza de ahí Pero no, 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 no De mal Ok Ok Vamos a dejar nuestra preciosura Ah, para verlos Oh, oh, oh Oh no Oh no Ni siquiera lo veo Oh no No, no No, no Ok Que va a salir Aquí va a salir Aquí se pone Ok Ok Ahora sí Qué era lo que iba a decir Ah, iba a decir Uy, salía como un pulpo Por ahí en algún lado Secuencia de desinfección activada Sólo estaba más asustado Para comentar Ok Ok Uy Sueltan cosas muchachos Qué bien Ok Ah, esta arma la tenemos que recuperar Ruega número uno muchachos Siempre tengan su arma cargada Un día estos no lo van a cargar Y no van a decir Pues estoy seguro Ok Ah, algo que me sorprende de este juego Es que no te piden Ahm No te piden tarjeta De que Ah, no puedes entrar aquí Necesitas una tarjeta De acceso Súper Súper duper Súper duper Súper duper Súper duper Y luego ir a encontrar Un cuerpo muerto De alguien Para quitárselo Y luego utilizarlo Uy, eso no suena nada bien Uy, pudiera agarrar cualquier lugar Este lugar se ve más Más bonito Más Más amigable En cualquier momento Va a aparecer algo horrible Estoy seguro Uy, esto brilla ¿Puedo hacer algo al respecto? No Ok Bueno Uy, eso brilla Oh, créditos muchachos Sí, dámelo ¿Qué es esto? Uy, un lado de energía Qué bien Ok Podemos mejorar cosas ¿Y qué es esto? Oh, no Correr hacia los conocidos Es algo que me encanta hacer Uy Uy, algo rompió esto Mucha sangre Uy, lo rompió allá Ay, qué es eso? Ah Un pie Oh, muy mal Lo había visto Todas las brazos y piernas Uy Algo me dice que Mira, huele en eso muchachos Huele a jefe Huele a jefe Uy Bueno Desbloqueamos esto Apesta jefe Uy, sí Guardar Esto definitivamente Es jefe Si me lo preguntan a mí Esto apesta Como nunca antes A jefe Oh, Dios mío Oh, Dios mío Muy bien Bien o mal Como lo quieran ver Ok, bote mediano de aire Uy, aparentemente lo vamos a necesitar Muchas gracias Muchas gracias Saliendo de zona de gravedad cero Ok Ok, tú ya teniendo 50 Vamos a usar Nuestras armas No, no Vamos a gastar tan rápido Vamos a utilizar Vamos a utilizar esto Tranquilamente Ay, gravedad cero Quiero hacer algo Tú Ven hacia acá Así es Muy bien Ahora sí No, supongo Muy bien Ok Muy bien Vamos a empezar con las armas pegas Nada más para Calarnos Probablemente Probablemente Voy a perder la primera vez Pero eso Nos dará una idea De qué hacer Me imagino que al llegar yo allá Va a salir un jefe horrible No sé si Ah, sí ¿Dónde está? Ok, bueno Por lo menos ya está esto ¿Pero es el jefe? Solo muévete Maldito sea Muy bien ¿Qué maldito? Oh no Tengo que recuperar No me mates Tengo que recuperarme No me voy a morir Uy Bien Ah, probablemente Él también sacó algo divertido Ah, ¿qué dejaste? Ah, plasma Qué bien Yo ve Quítate Cuál es mi camino Uy 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 Ok, tenemos que ir para allá Muchachos Corro bien chistoso Ah, no Es para allá Ok Esto lo tenemos que mover Ah Si me lo preguntan a mí Esto Lo tenemos que mover Hacia acá No sé si Soy un genio Nadie más se veía Utiliza el qué Módulo de Bla, 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 bla De acuerdo Uh Tengo que ir a la centrifugadora Claro Ok Piquémosle a esto Piquémosle Energía centrífuga desactivada Acople los módulos generadores De forma manual Y vuelva a esta estación Ah, ok Claro Ahora voy a poner todo Lo más difícil posible Para operar todo esto Ok Ah, ok, ok Ok Ya sé qué es lo que tengo que hacer No se preocupen muchachos Sé que parezco un completo idiota Y detesto parecer un idiota Pero Esta vez sí sé Qué es lo que tengo que hacer Ok Yo me imagino Que lo que tengo que hacer Es Apuntar las estupideces Hacerla lenta Luego Salarlas hacia acá Y conectarla Ah, soy un genio Ok Así es Qué van a ser al respecto Uy, botiquín pequeño Sí, por favor Fuera de mi camino Basura Ok Se lo apuntamos a esto Pupi Y luego Pupi Y luego Oh Ok Ya tenemos la energía centrifuga Muchachos Soy un genio Piu Muy bien Ahora Tengo que ir al Lugar donde está el panel ese Lleve Ah Muy bien Ahora sí Vamos a picarle aquí Pupi Sí, sí ¿Qué está pasando? Uuuuh Oh, vaya No tengo oxígeno Tengo que escapar de aquí No había visto Demonio Soy un estúpido Ok Ok ¿Por dónde es? Señor GPS Dígame por dónde Ah, es por aquí Soy un idiota Muy bien Muy bien Ok ¿Y luego? Ok Corramos muchachos Corramos Oh ¿Por qué no viven ni de eso? ¿Por qué no viven ni de eso? Demonio Ok Esta vez Esta vez No voy a parecer un idiota Eso Tengo que esperar Que pase eso Y no Corremos 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 No, no me matito Lo estás haciendo genial El aceleratorio y el giroscopio Están estabilizados al 100% Ahora sal de ahí Céntrate en el motor No sé de cuánto tiempo disponemos No veo nada Corre 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 como un esopeco Digo Digo, no es muy difícil Corre como sopenco Ay, miren Oxígena muchachos Qué bien Qué 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 oportuno Uy, no, ahí viene Una cosa horrible Y se mete a dónde Voy a ir ¿Cómo se atreve? Basura Basura No, se me atoró en el pie Ok Corre Corre Ok Ok ¿Esto de qué me sirve? Ok Espero haber agarrado El camino correcto Ok Es para acá Charo Muy bien Muy bien Mi jefe Es lo mejor que me ha pasado en la vida Duerme Duerme Duerme, idiota Uy, qué es esto Dinero Qué bien Uy Uy Uy, no Ok 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 Caliendo de zona de vacío Uy, sí señor Muy bien Vamos Vamos a guardar datos Así es Sí Ok Muy bien Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Ah No Y saben qué Voy a Voy a guardarlo también en la segunda Muy bien Ahora sí Prosigamos Algo que me pone nervioso Es de que Todo pinta que eventualmente va a salir un jefe Eventualmente va a salir un jefe Simplemente No, no, no No sé dónde ¿Qué rayos? Ok Bueno Ahí está el jefe Oh no 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 Suéntenos maldito Oh ¿Qué? Suéntenos maldito Oh no 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 No sabía que era lo que iba a crear un jefe Ok Creo Que ese fue el jefe ¿Usted está diciendo del jefe? Oh Oh Dios mío Les aseguro que no sabía que venía un jefe Me agarró por sorpresa Ok Debí de haber parecido un estúpido Pero les aseguro que esta vez no va a ser así Bien señor jefe Agárreme la pata si puede Si quiero ¡Ah! Ok Le trae disparado al amarillo No es así Estuve disparando como idiota Aparentemente ya nos estamos aproximando al jefe Tenemos que estar bien preparaditos Muchachos Bien preparaditos Y bonitos Este día no parecía un estúpido ¿Verdad? Parecía todo un profesional Bastante profesional Le apuesto ¡Oh no! ¡Oh no! Sí que buena idea Vamos hacia donde nos están jalando las patas Yo creo que sería buena idea grabarlo No sé ustedes Sí voy a hacer eso Muy bien muchachos Yo no quiero Pero esta línea nos está diciendo que es por aquí Así que pues ¿Quién soy yo para Para negarme a la línea? ¡Uh! Te ha chido que hubiera un culto Que se llamara la línea Y tienes que seguir la línea todo el tiempo Todo el tiempo Sin preguntar Sin rechistar Tal vez yo estoy en ese culto Tal vez este Todo el personaje mío No, no Yo Yo Creo que Ah sí Mejoras muchachos Ok Tenemos un nódulo Quiere decir que podemos Mejorar algo Yo creo Que pudiéramos mejorar Lo que sea que sea esto La resistencia Que creo que es la vida en sí Entonces Ahí está Oh no Tengo que Gastar Varias De estos nodos Dos nodos más Para tener más vida Listo Esto apesta Muy bien Ni hablar Bueno Desperdiciamos un nodo muchachos Un nodo Porque siempre salen De la nada Que malditos Bueno Solo porque me dio dinero Lo perdono No 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 Muy bien Tenemos el ascensor Claro Si Sandra Me atacaron Corrí Jamón Él Jamón Desapareció Te lo copiste ¿Dónde estás? El idiota De que no puedes hablar con él En el núcleo informático Yo soy como viéndose ahí fuera Pero creo que no saben que estoy aquí Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia Incluso antes de abrir el planeta Los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el plato Oye, disculpe Algo llamado la efigie Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé la puerta del albacén de combustible Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor Si, si, el motor y esas cosas Claro Claro ¿Qué es esto? Bote de aire pequeño Bote de aire pequeño Bote de aire mediano Ok, no necesito tantos botes de estos Entonces yo creo que lo mejor Es guardarlos muchachos Vamos a guardarlos Uy Vamos a comprar el lanzallamas Porque cuesta más caro Por lo tanto creo que es más importante Oh, sí muchachos Sí, sí Ya tenemos Uy Podemos 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 comprarnos de energía Ay, justo me acabo de Los demonios De haber sabido Bueno Ni hablar Um Sí Sí Bueno, ahora tenemos un lanzallamas Es lo bueno Hay que ver el lado bueno De las cosas muchachos Y otra cosa muy buena Es que este parece el lugar perfecto Para dejar un video Si me lo preguntan a mí Así que solo me queda decirles Muchachos Muchachos Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video No 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 Gracias por ver el video.